Hola, hola, yo soy Rebeca, una novata aquí en YouTube. Muchísimas gracias por hacer clic en uno de mis videos. Y el día de hoy, como pudiste ver en el título, en este video va a pasar de todo. Número uno, quise hacerles un vlog, quise grabar un primer vlog. Obviamente yo no soy experta, soy novata en todo eso. Pero los quise hacer para todos ustedes, dado que ese día que estaba grabando o que intenté grabar, tenía algunas cositas que hacer y quería llevarlos a ustedes conmigo para que me acompañaran y todo lo demás. Lo cierto es que no me fue muy bien, pero no quise borrar esos pequeños clips que grabé. Los quise dejar y aquí en este video ustedes lo van a ver. Luego de eso, pues estaré aquí nuevamente con ustedes para así contarles algunas cosas que obviamente no salen en el video. Pero bueno, yo los quería hacer con mucho cariño para ustedes, contarles que estoy muy muy feliz. Porque si viste la miniatura, te diste cuenta de que tengo mi carnet de residencia. Así que todo esto se los voy a contar después que vean este video. Hola, hola mis novatos. Hola mis novatos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo este video que es como un vlog de lo que voy a hacer el día de hoy. Porque me tocó una salida bastante importante y pues les quería mostrar, quería ver si les gustaba este tipo de videos. Así que espero que les guste. Me dejen saber en los comentarios si les gusta este tipo de videos. Así como que un día conmigo o medio día porque son, ¿qué? Creo que son las 11 de la mañana, no sé. Lo cierto es que por aquí voy y yo les voy a contar en el transcurso del día que es lo que yo voy a hacer. Así que no sé lo más, vamos con este video. 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 Y aquí tenía que buscar un documento que necesitaba para entonces después ir a la segunda parada muy importante del día. Y pues nada, quería que estuvieran aquí conmigo. No se escuchaba bien porque había mucho ruido en la calle. Así que bueno, aquí está el sitio, así que bueno, aquí está el sitio, una vista por dentro y listo. Seguimos en camino. Bueno, como pueden ver, estoy llegando a ese edificio que les estoy mostrando allí, a Migración. Pues aquí, pues aquí estoy bajando el carrito. Estamos hablando con un pecho, de verdad que no se escuchaba. Entonces, bueno, sí, tengo que hacer unas cositas aquí, todo el carnet. Ok, pues vámonos. Ok, como no puedo grabar aquí adentro, fue lo único que les puedes grabar, así que bueno. Ok, estoy aquí esperando que me vengan a buscar. Estoy cansada y tengo hambre, mucho hambre. De verdad que tengo mucha hambre, esto fue larguísimo desde esta mañana. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien, todo bien. Ay, de verdad se me olvidó grabarles, pero llegué a casa, muy cansada. Me tomé algo para el dolor de cabeza, de verdad me sentía bien mal. Y ahora tuve que salir corriendo porque no tengo nada de comida en la casa. Tengo que hacer unas compras y ya estoy aquí. Y pues eso que escuché en la puerta del carro, que está abierto allá. Bueno, no sé. Lo cierto es que aquí estoy a ver qué logro hacer. Soy mala haciendo esto, perdonen. Como ya pudiste ver, no fue mucho lo que grabé. Pero ok, les voy a contar para que entiendan un poquito más. Ese día me levanté bastante temprano. Tenía que hacer algunas vueltas entre ellas e ir a inmigración. A tomarme las fotos de lo que viene siendo mi carnet de residencia. Entonces me levanto temprano. Porque antes tenía que pasar a otro sitio a buscar un documento que necesitaba presentar en inmigración. Lo cierto es que desayuné muy rico, por cierto. Muy rico, muy sabroso. Desayuné, me arreglé. Todo bien para llegar temprano. Amigración tenía que estar a las doce y media. Entonces salimos antes. Hacer otras vueltas. Y pues ahí ustedes vieron que llegué al sitio. No grabé mucho. Porque en el camino, que fue como a las once y media que empecé a grabar. Si no mal no recuerdo. Ustedes lo vieron en el video. Ya había empezado a sentirme mal. Sí, yo creo que, no sé, yo no me cayó mal. Aunque estaba muy rico. Pero son como uno de esos días en que uno come y no sé. La comida le cae mal. Como que el cuerpo no está ese día de buenas. No sé cómo decirlo. Me cayó mal. Igual yo seguí para adelante. Y llegué al sitio. No me detuve mucho. No sé. Toda la gente de aquí de Panamá estaba como que. Iban a salir. Por la onda de los carnavales. Iban al interior. Bueno, no sé decirles qué era lo que estaba pasando. Pero yo sé que había demasiado, demasiado tráfico a esa hora. Y pues nada, me tocó. Llegué a, ahora sí que a Migración. Ahí me buscaron. Estaba en la lista. Pude, ¿cómo se dice? Llegar a buena hora. Era la número 3 del segundo grupo. Que iba a ingresar ese día. Ustedes saben que por formas de seguridad. Pues ya no pueden ingresar tantas personas al sitio. Si es un sitio cerrado. Entonces pues dividieron por equipos, por grupos. No sé. Lo cierto es que ya me tocaba. Este, ¿cómo se dice? El segundo grupo. Y era el número 3. Sin embargo, había muchas personas todavía adentro. Y pues, así fue. Tuvimos que esperar hacia bastante sol. Había tolditos donde estábamos nosotros allí. Para no, ¿cómo se llama? Que no nos pegara directo al sol. Pero ustedes saben que igual el calor. Y ya yo todavía me estaba sintiendo, pues, mal. Pero, para adelante. Lo que es cierto es que entramos. Y bueno. Nos sentaron en un sitio. Nos hicieron esperar. Porque todavía habían personas tramitando sus documentos. Su asunto. Todo muy bien. La atención fue muy bonita. Todo estuvo, eso todo estuvo bien. Lo cierto es que cuando me tocó el turno a mí, tenía que tomarme la foto. Antes de eso había que revisar unos documentos. Documentos donde tienen tus nombres, fecha de nacimiento. Todas esas cosas que se necesita, que estén claras y que estén bien. Había que revisarlas. Y pues yo me detuve ahí para revisar todo. Gracias a Dios todo estuvo bien. Porque si no había que volver a hacer ese documento. Ellos tenían que arreglar ese asunto. Y pues se iba a tardar un poco más. Gracias a Dios. El mío estuvo perfecto. Rectifiqué. Mira, todo está bien. Me dijeron, bueno, vamos a tomar la foto. Así fue. Tomamos la foto. Y luego de eso tenía que bajar al sótano. Creo que era donde estaba una casilla donde pagábamos. Hacíamos un pago que tenemos que hacer. Ok. Todo bien. Pero ya ahí yo estaba porque tenemos que bajar escaleras. Dado que el ascensor sí estaba en uso. Pero son solamente cuatro personas. Y éramos muchos que al mismo tiempo andábamos tramitando. Entonces caminamos. Un chico que me acompañó, que estuvo ahí conmigo. Que como que notó que me sentía como mal. Y estuvo, ay, ven por aquí, es por aquí, es por allá. Porque yo ya estaba hasta perdida en el mismo sitio. Lo cierto es que, pues sí. Terminé mi asunto. Me recuerdo que entramos como a las dos y media o una. Y salí a las tres de la tarde. Salimos de esa hora porque no tanto por la foto ni nada, sino porque había que esperar, el distanciamiento, todo eso. Entonces, gracias a Dios, con mi documento en mano, feliz. Pero no pude disfrutar mucho la alegría porque me sentía bastante mal. Y es ahí donde ustedes vieron que les dije que todo había salido bien, pero que me sentí un poquito mal, que tenía hambre y que me dolía la cabeza. Entonces llamé a mi esposo ya cuando sentí que me iba a desmayar, que iba hasta a vomitar. Ya me había sentido bastante mal. Todo el mundo se había ido. Yo estaba como que ya quedando sola ahí en el sitio afuera. Y bueno, él tardó una hora para llegar a buscarme por el mismo asunto de que había mucho tráfico. Había mucha gente. Además, era un día viernes. Ya saben que los sábados pues todavía no abre. Entonces todo el mundo aprovecha a hacer las compras de última hora el viernes y sale y todo. Bueno, había un revolú ahí. Lo cierto es que se tardó una hora y yo esperé y esperé y esperé y me sentía mal. Bueno, gracias a Dios pues llegó. Y ya no pude hacer las demás diligencias que iba a hacer porque no, ya el cuerpo no me daba. Y por eso pues les digo que este vlog salió mal. No era lo que yo esperaba, iba a hacer otras cosas pero no pude. Tuve que venirme a la casa directo y pues a tomarme una pastilla, a medio comer, darme un baño y acostarme a dormir para ver si me sentía mejor. Y ya vieron el video que me paré. Uff, tardísimo y tuve que salir corriendo porque iban a cerrar el súper y tenía que hacer unas compras. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Lamentablemente no pude hacer lo que quería. Llevarlos a otro sitio donde quería que me acompañaran y todo eso. Pero lo bueno es que tengo mi carnet, gracias a Dios, gracias a esas personas que hicieron posible que nosotros como extranjeros tengamos una oportunidad de estar aquí legal. Lo agradezco muchísimo. En uno de mis videos pasados hablé sobre eso. Si no han visto ese video se los voy a dejar por aquí para que vayan, lo vean. Que hablo de muchos temas que tienen que ver con Panamá. Y pues uno de esos es que yo necesitaba este carnet para estar tranquila un buen tiempo. Ya lo tengo, gracias a Dios. No siento más. Gracias por ver. Les mando un beso. Les deseo éxito en todo lo que emprendan. Cuídense mucho. Y por favor vamos a vernos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!